Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Migración rechaza acusaciones de amnistía internacional y las políticas migratorias racistas de República Dominicana. El director general de Migración, Venancio Alcántara, calificó de abusivo lo declarado por Amnistía Internacional, que denunció que existen violaciones en las deportaciones que se hacen a los extranjeros que están en condición irregular en la República Dominicana. Alcántara aseguró que los procesos de interdicción se hacen conforme a lo que plantea la Ley 275-04 con respecto a los derechos humanos y apegados a las normas internacionales de la República Dominicana, que es signataria. Asimismo, la Dirección General de Migración indicó que estas acusaciones son desconsideradas y negó que se maltraten a los extranjeros que se han trasladado a su país de origen. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.